Hola chicos y chicas de DGF Media, seguimos transmitiendo desde la primera sección del y hoy tenemos acompañándonos a nuestros hermanos, digamos institucionalmente vienen de las escuelas secundarias técnicas del Estado de México y les estaba preguntando antes de comenzar el programa qué tal se siente el frío aquí, pero no, la realidad es que pues para ellos está aquí un clima cálido, digamos un clima más templadito porque ellos vienen de la zona donde de verdad hace frío. Y bueno, aquí tenemos que no quisieron pasar, pero tenemos a varios de los chicos de las escuelas secundarias técnicas del Estado de México y ustedes vinieron a hacer una exposición de algunas de las actividades que se llevan a cabo en las escuelas secundarias técnicas del Estado de México. Platíquenos, bueno, antes de comenzar, los vamos a presentar, por favor. Sí, mi nombre es Domingo Rosario Guadalupe, hacemos nuestra participación de la técnica número 118 Albert Einstein de Guarda de la Lagunita, municipio de San José del Rincón del Estado de México, como ya lo comentó. Ok, y de este lado tenemos. Pues soy Ángel Saucedo Silva, profesor de tecnologías en agricultura. ¿De la Escuela Secundaria Técnica? Secundaria Técnica 118 del Estado de México. Somos compañeros, venimos de la misma escuela. Ok, y los chicos entonces son de la Escuela Secundaria Técnica 118 del Estado de México. Muy bien, y vienen a presentar a esta exposición a la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, algo de estos productos que elaboran en la Escuela 118. Cuéntenme un poco de estos proyectos. Primero quiero agradecer a Lore, a Eli, quienes son los que nos hicieron la invitación cordial para que nosotros hiciéramos nuestra presentación. Y vaya fascinados de este evento, los niños, mis compañeros, el subdirector, está a gusto por la labor que hoy hicimos en esta mañana, agradezco infinitamente, nos regresamos muy a gusto. Eso es lo primero, que nos sientamos satisfechos de la labor hecha. Ahora, ¿cuál fue nuestra participación? Nuestra participación en el área de tecnología de alimentos. Trajimos el proyecto de la elaboración de ATE Tejocote. Es la temporada, hay muchísima fruta. Vaya, por lo general no se aprovecha esta materia prima que nuestra naturaleza nos ofrece, nos regala. Y hoy tengo la muestra, es la última pieza que nos lo llevamos de muestra. No porque no quisiéramos obsequiarla, no, pero este es nuestro símbolo, es la esencia de nuestra participación ATE Tejocote. Ok, entonces en el área de la producción de alimentos, vinieron a mostrar la elaboración. O sea, elaboraron aquí en las instalaciones ATE Tejocote. No, para empezar, ya trajimos el producto elaborado. Bueno, vaya, que lo degustaran, la gente, los invitados. Primeramente los invitamos a ver el proceso de elaboración que se proyectó. Y vaya, la conclusión con degustar el producto. Y hoy regresamos a casa, regresamos a la escuela, llenos, muy ricos en felicitaciones, felicitaciones y más felicitaciones. Pues, cosa que nos llena de orgullo. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? La satisfacción, sobre todo de los chicos, que ellos, bueno, son los que están entusiasmados con los proyectos nuevos. Y que ustedes vienen aquí a promover esto, pero para ellos, bueno, es como decía, un reconocimiento a su trabajo, a este trabajo que realizan en la escuela. Y de este lado... Pues, mire, yo también agradecer el trabajo en equipo que hemos hecho aquí con el compañero, el subdirector que nos está apoyando. Los niños que, muy satisfechos, ese nervio ya lo perdieron. Ahora yo creo que tienen más ánimos de seguir participando. Y la verdad, muy buenas estas actividades que está haciendo el gobierno. Bueno, sí, en cada uno, yo creo que de los rincones en donde estamos, se necesita que las técnicas ahorita nuevas sean dadas a conocer al público. Son con las que vamos a hacer frente de esas necesidades a las que nos estamos enfrentando. Los chicos, cuéntenme, ¿cómo fue con ellos el primer acercamiento cuando los invitaron al evento? ¿Qué decían ellos? Ya comentaba que estaban un poco nerviosos, como que decían, y les vamos a tener que hablar a las personas. Ya cuando llegaron aquí, ¿cuál fue ese cambio de actitud? Pues, yo creo que desde la manera en que se está manejando el trabajo en la escuela. A ellos se les dio mucha confianza y se les dijo exactamente, van a ir a presentar lo que saben hacer, lo que acá se está desarrollando. Y la verdad, ellos encantados. Acá el inconveniente a veces es la lejanía, el permiso por parte de sus papás. De ahí ellos, hasta se hizo poco que dos alumnos nos dijeran o nos invitaran por este proyecto. De ahí tendríamos mucha más participación si hubiera tal vez el apoyo, tal vez económico, yo creo en la familia para que sus papás los apoyen a ellos. Claro, por supuesto. Y cuando llegan aquí, pues yo veo que los chicos, y decían ustedes, los chicos quedaron muy gustosos de la participación. Les gustó mucho, pero claro, es una experiencia de vida para ellos venir aquí y presentarse en un evento de esta magnitud. ¿Y qué es lo más importante que se llevan? Además de todas las felicitaciones, todo el reconocimiento del público, ¿cuál es el aprendizaje que se llevan ustedes como profesores? Ellos como chicos, a ver si ahorita los convencemos de que pasen y nos cuenten un poco. Pues yo creo que aquí la experiencia, el compartir con todos los compañeros, incluso ahí al lado estuvimos platicando. Y la verdad, ya ahorita de regreso a llegar hasta aquí, ya nos identificaron bastante el ATE. fue muy aceptado por todos y de ahí, yo en lo particular, el proyecto que trajimos en la tecnología de agricultura, pues fue el destacado por esta vez, cómo reproducir plantas que son difíciles de hacerlo por semilla. Y entonces, de esa manera, los niños explicaron paso a paso esa técnica y la verdad, ellos, hasta ellos mismos se sorprendieron la facilidad con que lo hicieron en frente de varios grupos de personas, de familias incluso, que estuvieron aceptando conocer nuestras técnicas de escuelas secundarias técnicas. Ok, y aquí ya tenemos, ya se animaron a pasar, muy bien, ya tenemos a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica 118 del Estado de México. Y a ver chicos, a ver si nos hace favor allá de pasarles el micrófono. Primero, preséntense para que le manden un saludo a todos sus fans, porque ustedes vienen de muy lejos y hay que aprovechar para que allá les manden saludos a todos ellos que dejaron, para que les digan a todos sus compañeros, ¡eh, yo vine! Yo soy Macario García Gardoño y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 118 del Beninstein. ¿Ya? Yo soy Ulises Alejandro Mejía Reséndiz, vengo de la Escuela Secundaria del Beninstein. ¿Está bien? De la misma tecnología que hay. Bueno, pues yo me llamo Patricia Salazar Cruz, también vengo de la 118, pero yo estudié Agricultura. Yo me llamo Francisca Rafael Agapito y estoy orgullosa de ser alumna de esta institución. Mi nombre es Adrián Salazar Minero y también pertenece a la misma escuela. Ok. Allá, allá fíjense que, bueno, nosotros, déjenme contarles que nosotros en Secundarias Técnicas del Distrito Federal, a lo mejor se les hace un poquito extraño a los chicos que ahorita nos están viendo conectados. Ustedes ya decían, son de la tecnología acá de Agricultura y acá de… de conservación de alimentos. Bueno, conservación de alimentos sí tenemos en el Distrito Federal, pero Agricultura no. Platíquenme un poco de cómo es esto, qué hacen en Agricultura. Ya nos contaba un poco el profesor, trajeron el proyecto de cómo cultivar, del destacado, que es cómo cultivar plantas que a lo mejor no se dan por la siembra con las semillas. Pero cuéntenos, ¿qué hacen en Agricultura? ¿Les gusta, no les gusta a ustedes como niñas? ¿Es más difícil, es menos difícil? Cuéntenos. Bueno, pues es igual estudiar Agricultura para los hombres y mujeres, pues realizamos la misma actividad. En Agricultura, pues nosotros aprendemos diferentes cosas, como es la siembra de diferentes cultivos y el trasplante también de muchos cultivos. Pues aquí también cultivamos, son vegetales y también el destacado es para cultivar también árboles que son muy difíciles, como había dicho el profe, de reproducir por semilla. Esta reproducción es reproducción asexual, pues también los vegetales que obtenemos del cultivo los vendemos y de ahí es decir un financiamiento y de ahí obtenemos para comprar más semillas. Ok, entonces quiere decir que ustedes no solamente producen árboles, sino que además esa producción sirve para obtener recursos para volver a comprar su material. Muy bien, y aquí a este lado en conservación de alimentos es algo que sí reconocemos más en secundarias técnicas del Distrito Federal, pero ustedes vinieron a traer este proyecto del ATT Jocote y nos estaba contando su profesor que ya los reconocen, ya tienen público, ya tienen fans. ¿Qué se siente venir hasta acá a presentar este proyecto y tener tan buen recibimiento? Esto es para mí muy importante porque vine a conocer lugares, vine a conocer gente y nuestro taller. También no solo realizamos el ATT Jocote, realizamos más proyectos como la nieve. Y muchas cosas. Ok, a ver, es que es su primera vez en televisión, pero ya después los tendremos invitados también en las instalaciones, ¿por qué no? Porque ya les decías, es como nuestros hermanos de corazón, de secundarias técnicas. De este lado tú cuéntanos, ya nos decía allá tu compañero, es emocionante viajar. ¿Cuánto tiempo hicieron? ¿Dos horas? ¿Tres horas? Tres. Tres horas, tres horas para llegar acá. Y cuando llegaste de pronto, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando viste todos los stands, toda la gente? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente? Este, pues estaba nervioso al principio, pero después ya no, ya tuve más confianza. Y ahorita está nervioso otra vez porque se está volviendo famoso. Sí. Sí, dice, mándale un saludo a todos tus fans. No tengo. No, pero a todos los que ya vas a tener desde hoy. Ah, porque déjenme les cuento. Ahorita, ahorita están saliendo en vivo para las secundarias técnicas del Distrito Federal, pero después los van a ver en YouTube. Y ya saben que en YouTube todos se vuelven famosos. Entonces, tienen que mandarle un saludo a cada uno de esos fans que desde ahora van a tener, primero que nada, su escuela. Le enviamos un saludo, una felicitación, porque están hasta aquí sus representantes. A la secundaria técnica 118 del Estado de México. Y bueno, ahora vamos a ir uno por uno para que le envíen esos saludos a los que los acompañaron, a su mamá, a su papá y a todos sus amigos que seguramente los van a ver en YouTube, los van a buscar ahí. Entonces, bueno, yo quiero mandar saludos a mis papás que están en mi casa. ¿Qué están en su casa? ¿Cómo se llaman? Es Osvaldo Salazar Tomás y Adriana Minero Zarzúa. Están en su casa, viéndolo desde su casa. Muy bien, de este lado, por favor, ¿quién tiene el micrófono allá? Yo quiero mandarle unos saludos a mi familia por apoyarme, en dejarme venir a participar. Sobre todo por dejarlo venir, porque sí es una preocupación para los papás. Pero este ya va a ser la prueba de que lo van a poder ver en YouTube y decir, sí estuvimos ahí, no nos fuimos de pinta, no fuimos al bosque de Chapultepec a ver a las ardillas, no. Fuimos a... Las ardillas llegaron a comer, ¿eh? De Jocote, ¿verdad? Sí, no, fueron, vinieron a representar dignamente a la Secundaria Técnica 118. Allá. Yo mandarle un saludo a toda mi familia que me está apoyando desde mi casa y a todos nuestros compañeros de la Escuela Técnica de Número 118. ¿Del grupo? De segundo B. De segundo B, un saludo a segundo B. Bueno, pues yo quiero mandar un agradecimiento, más que nada a mi mamá, que me apoyó en esto, que me dio permiso también de venir, porque pues mi mamá no me dio, no me estaba, o sea, no quería darme permiso. Al final sí me dio permiso y también mandarle un agradecimiento a toda la gente que me apoyó en este proyecto. ¿Ves, mamá? Me volví famosa porque me dejaste venir. Muy bien. ¿Aya? Pues yo a mandarle un saludo también a mi mamá, que pues gracias a que me dio permiso de venir, tuve una oportunidad de presentarle a todo, a todas las personas, el conocimiento que yo tengo de este proceso. Y pues también a mis compañeros de la escuela, porque pues también ellos son parte de esto. Ok. ¿Al grupo? Tercero A. Exacto. Y a toda la secundaria técnica 118. Ahora los profesores, ellos también tienen su corazoncito, por favor, préstenles el micrófono. Bueno, pues bien, quiero mandarles un saludo a toda la familia Rosario Flores, quietita a ti, Renécito, échale ganas en donde te encuentres, así como Zenén y Ray. Ánimo, su papá existe, vive y le echa ganas. Muy bien, bravo. ¿Cada de este lado? Pues yo un saludo a mi familia, agradecimiento a los padres de familia que tuvieron a bien dar permiso para que estos niños vengan a desempeñar su conocimiento. Ok. Y saludos a toda la escuela y a todos los alumnos, decirles que sigan adelante. Y que si le echan ganas el próximo año pueden venir también a representar. Ellos serán los padres. Ya va a ser como la promoción, ¿no? Si sacan 10 en todos los bimestres los llevamos al CONACYT, claro que sí. Tres horas de camino, pero no importa porque lo disfrutamos mucho, salimos en televisión, nos volvimos famosos, ya tienen toda la experiencia completa, ¿no? Ok. Y bueno, para despedirnos hay que recordar, ustedes son los chicos y las chicas y los profesores de la escuela secundaria técnica número... 118. Muy bien. Si me permite, no quiero minimizar su participación, tenemos como compañero y amigo al subdirector de la técnica 118. Ah, por favor, que nos acompañe. Al profesor Andrés Aguirre Villalba, que se acerque. Que está tomando la grabación, pero que le pausen, que le pausen. Que se pare, que se pare. Él viene como representante de los directivos, claro, es muy importante. Si me permite excederle el micrófono. Gracias, maestro Domingo. Yo de entrada quiero agradecer al maestro Domingo, al maestro Ángel, que son los responsables directos de que estemos aquí. Y agradecerles, maestros, por ese gran empeño que ustedes ponen para el desarrollo de este tipo de actividades, inculcarles a los jóvenes alumnos la gran actividad o la gran importancia que tienen las actividades técnicas que desarrollan en ese tipo de escuelas. mandar al mismo tiempo un saludo a los compañeros maestros de la Escuela Secundaria Técnica 118, así como a todo el alumnado de la misma. Jóvenes, mil felicidades, al igual que ustedes, maestros. Estamos esperando que ese tipo de actividad la desarrollen durante todo el tiempo que estén dentro de nuestra institución educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. ¿Y qué tal se la pasaron, chicos? ¿Se la pasaron bien? ¿Se van contentos? ¿Ya se van o todavía van a dar una vuelta? Ah, y ven a los profesores, así de, sí, vamos a dar una vuelta, vamos a ir a comer, ¿verdad, profesor? No, 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 para concluir con... Ah, muchas gracias, nos van a dejar aquí a Ate. Para que, bueno, más allá del comentario, más allá del comentario, bueno, la prueba viva, vaya, después de haberlo saboreado, degustado, la opinión, pues a lo mejor puede ser más a favor de la técnica 118. No, pues, que lo pruebo. No importa que lo toque con mis manotas. A ver, a ver. No, si... Que se repita. Lo muerdo, ¿no? No, está muy rico. La verdad es que, a ver si nos deja un poquito más, porque... Yo creo que este es para mí nada más, no les voy a convidar. Y a todos los que nos están viendo, que se les antoje, si quieren... 118. Que visten a 118, recuérdenos, ¿dónde está la 118? Es en el norte del Estado de México, estamos colinando con el Estado de Michoacán. Ok, entonces, ya saben, las tres horas valen la pena para llegar a la 118, porque ahí se hace el mejor Ate de Tejocote. Y bueno, pues nosotros nos despedimos, siguen con la programación de GES Media, de GES Radio y de GES Televisión, y ellos son los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica Número... 118. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.